Hola a todos. Esta semana vamos a concluir lo de las características generales y también vamos a hablar de los diferentes tipos de hongos que existen. Entonces, la semana pasada precisamente nos quedamos en las estructuras generales que tenemos de IFA y de levadura. La IFA, recordemos, son estos hongos que crecen de manera alargada, como si fueran hilos alargados. Algunos son septados, o sea, que tienen separaciones. Algunos son xenocíticos. No se ve esa separación. Y este gran transporte que hay de vesículas y de organelos en las partes del micelio, pues es a través de poros, en el caso de los micelios septados. O, pues es libremente en el caso de los micelios xenocíticos. Y la otra forma que tenemos es la de levadura. Quizás aquí se ve incluso un poquito mejor. Donde es una célula, una sola célula, y se reproduce por gemación. Ese es el concepto que yo les decía que lo tienen que traer, pero de memoria es un hongo unicelular que se reproduce por gemación. Pero bien, hablemos un poquito acerca de la reproducción. Entonces, los hongos, independientemente de si son micelios o si son levaduras, hay algunos que son capaces de reproducirse sexual o asexualmente. Hay algunos que incluso se dividen de las dos, o sea, que se reproducen sexual y asexualmente. O la gran mayoría de manera asexual. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo es este proceso. En el caso de los hongos, de la reproducción asexual de los hongos micelares, básicamente una espora, cuando llega a un punto donde encuentra condiciones ambientales favorables, germina. Es exactamente el mismo término que utilizamos con las semillas. En este caso la espora germina, empieza a crecer el micelio. Y pues de ahí se crece, se ramifica este micelio hasta que se ve ahí esa forma algodonosa en la parte donde esté creciendo. Ya sea una fruta o ya sea el baño. Algunos moss crecen también de forma micelar. Los baños que encuentran cierta humedad y ciertas condiciones apropiadas, etc. Pero pues básicamente ese es el proceso. Una ifa llega, crece y en determinado momento va a generar ifas especializadas en la producción de esporas. Bueno, de esporas asexuales. Ya depende de la forma le vamos a dar a un hombre. Por ejemplo, en la parte A o en la figura A se le llama blastoconidios, que van a dar lugar a blastosporas. La B, las clamidosporas, que son como pequeños bulbitos que salen de la ifa. Por ejemplo, algunas especies de cándidas se reproducen así. Otros, el micelio se fragmenta y genera artrosporas. O este en el núcleo D, que parece como un baloncito lleno de pequeñas bolitas, son esporangios y van a dar lugar a ambos esporangiosporas. Normalmente van a, si se dan cuenta, como que el nombre de las esporas se parece al nombre de la estructura que salieron, ¿no? Esporangios y esporangiosporas. Este, y también tenemos otras que son los conidios, los microconidios y los macroconidios. Este, en el caso también dan conidiosporas, ¿no? Y estos son dibujitos, pero así se ven en el microscopio, ¿no? Donde todas estas estructuras, dentro de ellas se generan pequeñas esporas que van a ser liberadas ya sea por corriente de agua, por corriente de aire, por movimientos, etc. Y cada una de estas pequeñas estructuras puede dar lugar a otro micelio, igual que en la parte anterior, ¿no? Y por eso es como tan, básicamente, tan capaz de llenar ciertos ecosistemas los hongos, ¿no? Si se dan cuenta la enorme cantidad, por ejemplo, aquí que vemos los conidios, muy posiblemente este sea un penicillum. Cada uno de estos, como les digo, es una espora que puede dar lugar a otro miserio distinto, ¿no? Entonces, su capacidad de colonizar ambientes es muy, muy alto, ¿no? Es básicamente como un, pensemos en una flor de diente de león, ¿no? Una brisa, un pequeño movimiento puede hacer que, pues, las esporas se difundan por áreas muy, muy grandes. Y, les digo, estas son reproducciones asexuales. Ya luego veremos que también hay estructuras que se generan a través de reproducción sexual. En el caso de las levaduras, como ya lo vimos antes, se reproducen por gemación, ¿no? Cada una de las gemas dejan una pequeña cicatriz. Por ejemplo, en esta fotografía es el hongo sacaroníces, el que se utiliza para la fermentación del pan, de la cerveza. Y cada una de estas cicatrices nos dicen que cuántas veces se reprodujo ya la levadura, ¿no? Estos pequeños voltitos que se ven, es de la cantidad de veces que se ha reproducido. Entonces, a partir de ahí, pues, ya los científicos más o menos pueden estimar la edad del cultivo o la edad que tiene una levadura por la cantidad de cicatrices reproductivas. Entonces, aquí vemos también otro tipo de hongo que también se reproduce por gemación. Este, en cambio, lo hace nada más por los extremos, ¿no? Tiene forma como de bastón. Y solo en los extremos se generan las cicatrices de reproducción. Pero, pues, como les dije, la gemación es muy parecida a la fisión binaria. La única diferencia son los tamaños. En donde vemos que la célula hija va a tener tanto la misma cantidad de... Bueno, no la misma cantidad. En este caso sí va a tener un poquito menos cantidad, por ejemplo, de organelos, de mitocondrias, de retículos. Porque, pues, el espacio es más pequeño. Pero, pues, se va a llevar exactamente los mismos componentes, ¿no? Pues, si no, no sería viable la célula hija, ¿no? Entonces, sí, la gran diferencia en cuanto a la fisión binaria es el tamaño. Y, como les decía, la reproducción... Bueno, los hongos también se reproducen de manera sexual. Solamente que, en este caso, a los hongos no les llamamos macho o hembra, como estamos acostumbrados, por ejemplo, en la reproducción sexual de los animales. O incluso de las plantas, ¿no? Que también algunas plantas decimos que son macho y hembra. Este, en este caso, ya depende del hongo y depende del científico que lo investigue, vamos a encontrar normalmente y el más común es el hongo más y menos, ¿no? Como les digo, no hay machos ni hembras, simplemente los describen como más y como menos. Entonces, cuando se encuentran, o si no es el caso de más y menos, a veces le ponen mayúscula y minúscula. En el caso de algunos hongos es E mayúscula y E minúscula el sexo distinto. O algunos simplemente ponen el nombre de los genes que están en sus feromonas, en sus feromonas sexuales. Por ejemplo, A1B1 o A2B2. En el caso de muchos hongos que son patógenos para plantas. Entonces, cuando dos IFAs de sexos complementarios se encuentran a través de mecanismos de feromonas y receptor de feromonas, se unen y se conjugan a este proceso, le llamamos conjugación. Y empieza a crecer un micelio que ya tiene la información genética de ambos progenitores, ¿no? De la célula más y de la célula menos. Y forman una estructura que le conocemos como cuerpo fructífero. Puede ser parecido a una zeta, puede ser parecido a... Vamos a ver varios tipos diferentes de cuerpos fructíferos. Como vieron, hay gran diversidad cuando vemos las imágenes de hongos. Entonces, este es así como el prototipo, el arquetipo de un cuerpo fructífero. Pero el nombre general así se le llama, cuerpos fructíferos. O ascocarpo, vacilocarpo, ya pasaremos de esa parte cuando hablemos un poquito de los diferentes, de la diversidad de géneros de hongos que existen. Entonces, este cuerpo fructífero es una estructura especializada que también está hecha de micelio, pero está especializada en producir esporas. Igualmente, como lo vimos en las estructuras de esporas asexuales, pues una brisa, el agua, el movimiento, va a generar que estas esporas salgan disparadas, salgan y se dispersan. Entonces, igualmente, estas esporas cuando encuentren un nicho adecuado para poder germinar, pues van a seguir perpetuando el ciclo. Bien, ahora, como les decía, la función principal de los cuerpos fructíferos es la producción y esparcir esporas. Entonces, estos videitos que se van a ver precisamente, los dejo para que puedan disfrutarlos con calma. El concepto de evolutionista ha sido diseñado por diferentes branches de la humanidad de la humanidad, justo como los espores de mushroom se dispersan en un calma cool. Cada nuevo año, muchos espores se lanzan en el aire de la naturaleza de la vida de la humanidad. En el periodo de un paro de unos días, todos los organismos intentan reproducir a la mejora de su capacidad. La estrategia primitiva utilizada por estos seres consiste en crear muchas, muchas posibilidades para la vida. Each of these reproductive cells will find its own fortune. The wind will blow them in similar directions, but no two will alight on the exact same spot. The unique genetic code written on the chromosomes of each cannot be repeated. They may be quite similar, or nearly identical, but some will triumph and others, the vast majority, will not. Some will be breathed in by an animal, others will fall into the water, and almost none of the rest of them will find an appropriate place to land, and therefore will not survive. But with luck, one of these spores, perhaps just fractionally rounder, or more aerodynamic than the others, will be able to fly higher on the air turbulence created by insects, or will be more capable of holding up thanks to this year's lower humidity levels. And when it lands in the perfect place, with the ideal adaptations, it will grow and prosper there, where its siblings couldn't. At last, when it reaches the moment of reproduction, its own spores will incorporate those variations in its chromosomes that helped it find success. And its improved design will have a tendency to perpetuate itself in this environment. This is the essence of the changing life that Darwin understood and interpreted for humanity. In this video, I liked it because I mentioned the enormous amount and capacity that have the hongos of producing these spores, but it also talks about that the majority of these spores spores that are produced, they will not be able to germinate, some will end up in zonas muy áridas, some will even be able to be aspirated by some animal, and in the process they will never be able to germinate. So, it is like the mechanism that they use the hongos to be able to segregate, to produce a bunch of bestials of spores, so that they can continue to lead to the perpetuation of the species. This video I like a lot, it is a hongos of the genre Geastrum, where some call them puffball, like a lot of air, so that they are very common in the forest, and precisely the gotas and the yugas that caen, they are liberating the spores, if you did not realize, this every time that cae a gota, the structure that looks like a ballon, it is quite débil, it is not very strong, it is not the idea, but that makes it to generate pressure inside the ballon that is hueco and inside the spores, and that pressure will make that the spores salgan volando. There are some that are gigantic, and I have photos of them, even though I put a video back then, where they can see the gigantic ones that can be before they make it happen, but well, yes, these spores what they do is that inside of them are all the spores, and either that they pise or that a gota cae, they make that, precisely, salgan disparate the spores. Like I said, some hongos are or have two types of reproduction. Some hongos have reproduction both sexual and asexual. So, depending on each hongos, even some hongos, for example, some hongos of plantas, they need forzosamente infecting the plant to be able to generate their cycle of life complete, or to reproduce completely. So, it is interesting and it is necessary to understand it to be a large scale. Or, no, no, how do I say, I don't like to see each other, but I do not like to see each other that exists. I do not like to see each other's name of each other, but I do not like to see how how do we carry out the process or the general ideas of this process. We will see more specifically when we see the different types, groups of hongos that exist. And, as I said, the great variety of bodies that there are when there is reproduction sexual. So, this is a multi-cellular structure that has very, very, very diverse, depending on the type of hongos that are, some of them are called ascocarpos, others vacidocarpos, this is, we will understand a little bit later. And, as I said, the main thing of this type of structure is the production of esporas that are going to be liberated, depending on each other, if it is in the bottom or in the upper part, in each other, in each other, in each other, in the way, as I said, we call the bodies of fructíferos. Now, obviously, every hongos will have their own name, that if it is vacidocarpos, that if it is ascocarpos, that if it is, et cetera, et cetera. And, precisely, here I put some of these videos. This is also of the type, like this, that is of the puffball, of these pellets that are filled with air, only that this is a species that is giant. This is, these are videos, but I don't know why, here, 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 these are producers and others, so, I will leave them in the videos so that they can see how big they can be and the texture that they have, in this case, it is one comestible and it will prepare for a plate. . 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